Hoy queremos reafirmar el compromiso de H. Bildu con el cambio, el compromiso de H. Bildu con esos miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que durante muchos años han conseguido colorear la Navarra gris que nos han querido construir, que durante muchos años han participado en diversas luchas, como la feminista, como la de los pensionistas, como la de las jóvenes, como la de los trabajadores. Y tenemos muy claro que el cambio no ha sido un accidente, que son todas esas luchas las que nos han traído hasta aquí y que van a ser también ahora, en el 2019 y en el futuro, las que nos van a marcar el camino y las que nos van a empujar a seguir consolidando este cambio. Este cambio para conseguir una Navarra más digna, una Navarra más justa, una Navarra más avanzada y más Esta EH Bildu garbidauka. Ez daokala Inolako Asmorik atzera hurratz bakar bat ere emateko aitzitik nafariendartearekin batera. Aurrera egiteko determinazio osoa daukagu. 2000 abostean, nafar jendarteak agindu bat emanai zigun, eta eman zigun. Gehiengo berriak osatu behar zirela, bestelako eredu bat, bestelako nafarroa bat, eraikitzeko, eta e-atxe bilduk bere hitzabet edu. E-atxe bildu ezinbestekoa, izan zen, 2000 abostean, aldaketa gauza zedin, akordioak erdiesteko, eta ezinbestekoa, izanda, lau urte hauetan, aldaketak aurrera egiteko. Eta horrengoan ere, maiatzeko hautezkundeetan, ambizio osoz aurkeztuko gara. Ambizio osoz, bai udala hautezkundeetan, eta bai foru hautezkundeetan. Udala hautezkundeetan, lehen indar municipalista, izaten jarraitzeko, ambizio osoa daukagulako. Eta nafar gobernuari dagokionez, aldaketaren urrengo gobernuan eragin zuzena, izateko ambizio osoz. Aldaketaren esparruan, lehenengo indarra izateko ambizioarekin, eta lidergo kompartituak ereikitzeko ambizioarekin.